La de Kuali fue una de las alfareras más destacadas y prolíficas de Nigeria. Nació en el pequeño pueblo de Kuali, en la actual Abuya, alrededor de 1925, aunque algunos historiadores argumentan que nació sobre el año 1920. Su primer nombre, Ladi, significa nacida en Domingo, mientras que su apellido Kuali es el nombre de su pueblo natal. Proveniente de una familia con experiencia en cerámica, al crecer, aprendió el arte de la cerámica de su tía usando el método de enrollado y la técnica de modelado mediante pellizco. Durante sus primeros años como alfarera profesional, Ladi Kuali se sintió impulsada por su entorno tradicional y cultural a producir piezas de cerámica influenciadas por la tradición baguí, acentuadas con modismos personales. Hizo grandes ollas para almacenar agua y ollas para cocinar, aparte de las bobinas de arcilla, golpeadas desde el interior con una paleta de madera plana, decoradas con motivos geométricos incisos y figurativos estilizados. El emir de Abuya, Alaji Suleiman Barau, se enamoró de las obras de Kuali y compró una colección completa. En 1950, un alfarero de estudio inglés llamado Michael Cardew vio su trabajo en el palacio del emir. Se sorprendió tanto por el nivel de su habilidad que decidió quedarse con el propósito de difundir su trabajo por todo el mundo. Michael hizo la primera formación en cerámica de Abuya, donde reclutó y entrenó a hombres, siendo Ladi la primera mujer en inscribirse en el centro de cerámica de Abuya, donde aprendió a girar, acristalar, hornear, producir sagars y usar en gobe, asumiendo finalmente el papel de instructor. Sin duda, conocer a Cardew cambió su vida. Ladi Kuali se hizo conocida en todo el mundo y se convirtió en la alfarera más conocida de Nigeria. Sus obras se exhibieron el Día de la Independencia de Nigeria en 1960. Durante su famosa gira por Londres, exhibió sus trabajos de cerámica y recibió el premio de miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. A pesar de no tener estudios, la Universidad Amadu Bello de Zaria, en el Estadio de Kaduna, la honró con el doctorado en 1977, siendo profesora a tiempo parcial en la universidad. En 1980, el gobierno de Nigeria le otorgó la insignia de la Orden Nacional del Mérito, el más alto honor nacional por logros académicos. También recibió el honor nacional de oficial de la Orden de Níger en 1981. La cerámica de Abuya pasó a llamarse cerámica Ladi Kuali a principios de la década de 1980. El 12 de agosto de 1984, Ladi Kuali falleció en Minna, Nigeria. Como distinción póstuma, se incluyó su imagen en la parte trasera del billete de 20 enairas de Nigeria. Ladi Kuali